Roberto Palazuelos quiso andar con Adela Noriega, pero esta ya estaba con Salinas de Gortari. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En una reciente entrevista, el actor y empresario Roberto Palazuelos mencionó que a él no le gustaba pretender a sus protagonistas, debido a que estas eran las preferidas de los políticos, pero mencionó que cuando se enteró que Adela Noriega estaba con Salinas de Gortari, su corazoncito simplemente se rompió. Y es que durante toda su carrera, Roberto Palazuelos había mencionado que simplemente él no quería toparse con ninguna de sus protagonistas, y mucho menos que lo relacionaran sentimentalmente, pero la verdad es que los encantos de Adela Noriega, pues no los pudo resistir. Según el canal de YouTube Chacaleo, el actor coincidió con Adela Noriega en una producción, pero ella ya estaba con Salinas de Gortari en ese momento. El acapulqueño estaba bastante consciente del poder que tenía el exmandatario, y obviamente dijo, pues no, ¿sabes qué? Yo no me meto ahí en esos caldos, porque si no, al rato ya lo iban a despedir, correr o quién sabe. Este canal de YouTube mencionó que Palazuelos simplemente no quería una relación con las mujeres con las que trabajaba, porque sabía que empresarios importantes y políticos las cuidaban bastante. Y es que de hecho, en una entrevista con Aurora Valle, el actor mencionó que le tenía pavor a sus compañeras actrices. De hecho, él mencionó que sí terminó relacionándose con una de ellas, y que fue un desastre mediático, que hasta se dieron con la cacerola. Él mencionó que con las actrices no, que porque estaban locas, pero obviamente no estamos hablando sobre algo psicológico o algo así, sino que obviamente están hablando de que alimentas el ego como actriz. A pesar de ser todo un galán, y que lo conocemos como el diamante negro, y que todas quieren con él, y hasta todos quieren con él, él simplemente decía, pues a mí no me pelan, porque mis amigos políticos, hijos de políticos, ellos sí traían a las actrices hasta por donde quisieran. Palazuelos compartió que la única actriz con la que sí tuvo una relación fue Gaby Platas. Él mencionó que siempre fue súper mujeriego, y obviamente está guapísimo, obviamente todas las mujeres también le iban a seguir la corriente, pero que de hecho, cuando tenía novia, era tener su noviecita bien. De hecho, el actor de 53 años mencionó que durante su matrimonio con Yadira Garza, él fue súper fiel. El noviazgo estuvo lleno de amor, corazoncitos, flores y chocolates, pero luego empezaron las peleas. De hecho, él mencionó que únicamente fue fiel cuando se casó, y luego pues ya todo valió. El istrión estuvo casado durante 13 años, y mencionó que la verdad, como que el matrimonio no es lo suyo. Lo probó y dijo, sabes qué, como que esto, pues de plano no, y pues se divorció. Él indicó que no es un hombre de matrimonio, que sí es un hombre de pareja, pero que la palabra tal cual matrimonio es lo que no le agrada. Y es que de hecho, en una entrevista bastante reciente, Roberto Palazuelos mencionó que su infancia fue muy dura, ya que desde muy chiquito lo obligaron a alejarse de su mamá. De hecho, contó que cuando regresó a su lado, la relación ya no era igual, porque ella había vendido información de él a una revista. Para el programa Confesiones, Roberto Palazuelos mencionó que en ese momento él lloró muchísimo durante dos días seguidos, y que cuando se recuperó, él mencionó, jamás me va a volver a pasar, no voy a volver a confiar en esto. En esa entrevista, el actor contó cómo su madre biológica vendió la información sobre él, su abuelo y una tía a una revista. Además, se reveló que Palazuelos era el heredero del tigre. En esa entrevista, Palazuelos mencionó que fueron seis páginas, seis páginas hablando pura porquería de él y de su familia. En ese momento, él agarró el teléfono, le marcó a su media hermana y le dijo, ¿Sabes qué? Yo no quiero volver a saber nada de esa señora, para mí está muerta. Aunque la madre de Roberto Palazuelos aún vive, como ya dijo el actor, para él está muerta y ya no tiene contacto con ella. Y es que de hecho, jamás, 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 ella se acercó a disculparse o a decirle algo. Palazuelos mencionó que ellos llevaban una buena relación, que él había buscado, que iban a Nueva York, a Miami, cosas así. Al final de cuentas, era su mamá, pero después simplemente le dijo, adiós, bye. El empresario también contó que su mamá se lo llevó a Estados Unidos obligándolo y separándolo de su abuelo, por lo cual, éste tuvo que ir hasta allá para traérselo nuevamente a México. Fue hasta que cumplió 18 años cuando se volvieron a reencontrar, y ya en ese momento la relación, pues no fue nada bien. En ese momento el actor mencionó que él ya necesitaba como una relación de amor, de apapachos, y de repente llega esta mujer cuando él ya tiene 18 años, y pues ya no es lo mismo, ya no es el niño chiquito al que le puedes agarrar las mejillas y decirle, ay, cosita hermosa, preciosa, pues ya era muy fría ella y él como que pues también estaba sacado de onda. En palabras del actor, él le mencionó a su mamá que no quería que volviera a tocar su corazón, que no lo iba a volver a lastimar nunca más. Y es que la revista yo creo que le ofreció una muy buena lana, porque ya para que una madre hable tan mal de la familia, es porque o neta le ofrecieron una muy 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 buena suma, o simplemente pues la familia ya no les caía. El actor mencionó que su tía Susana es su mamá, y punto, su mamá biológica como que pues ya, dijimos que está muerta, para él no existe. Su tía Susana es su madre, y de hecho dice que hay un punto adentro de él que no ha sanado, que todavía le duele, y pues ya si no. Por una parte yo siento que ese daño que tiene allá adentro por su mamá hace que Roberto Palazuelo sea así como que, pues no, no creo en el matrimonio, me alejo a las mujeres, porque siempre ha habido como que esa repulsión. Obviamente no estoy diciendo que no le gusten las mujeres, pero sí como que les trae un sentimiento rarito que yo creo que viene desde la infancia. No soy psicóloga ni nada, pero yo nada más digo que se ve sospechoso. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, y dinos aquí abajo en los comentarios, tú qué opinas acerca de Roberto Palazuelos. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto, bye.